solamente este cuarto aquí en el basement falta pintar solo este este va a ser aquí en la sala vamos para acá para dónde están los aquí es la sala para aquí es donde están los cuartos estoy pintando la cocina está pintado esto ya para ser blanco y aquí estoy pintando amarillo la cocina un día esto es la cocina vamos a ir a un cuarto el cuarto ya está pintado cuartos en los puertos de vida está de poner para el otro cuarto vamos a la bandería otro cuarto la bandería y aquí va a ser el baño y ya está pintado el baño también y ya está pintado también como ven está la ducha ahí está el baño y aquí estas paredes también están pintadas hoy es en marzo 15 del 2019 aquí me voy a firmar una tipa aquí en la que voy a pintar yo sé que voy a pintar pero no me hace falta me digo la sala aquí es todo ya